Su equipo no sale bien, no comienzan los encuentros bien, pero supongo que habrá... De su área técnica, balón que llega Marcelo. Marcelo por la banda izquierda con Cristiano por delante como interior. Se frena Marcelo, amaga a iniciar la jugada individual. Mucho el Real Madrid para reiniciar. Juega Marcelo, ha caído Cristiano, ha pitado falta el colegiado. Intentó la acción. Que desde luego es un golpe tremendo. Es muy similar a lo que pasó la temporada pasada, pero al revés. Intentó despejar la pelota y ahora viene la contra del Real Madrid con Marcelo. Atención que viene la BBC. Garen, Real Madrid, la juega Isco. Busca la velocidad ahora a Marcelo buscando arriba. Bueno, lo que acaba de hacer Benzema. Espectacular. Cristiano. Cristiano que se frena. Boca atrás el balón para Marcelo. Marcelo que amaga, entrega la pelota atrás sobre Pepe. Rafa, el balance. Solventando el ataque del Real Madrid. Balón arriba. De cabeza a Pizzini. La pelota para Marcelo. Marcelo en corto con Isco. Devuelve. Joaquín que llega a la línea de presión. Marcelo nuevamente con Isco. Buscando en el otro lado la incorporación de Marcelo. Pico del área. Marcelo tiene en corto Benzema. La pone de rosca. Remató Gareth Bale. Forzado por la presencia de Durmisi. Esa pelota no sale con la escuela. Marcelo, Garín, Benzema, corre. Es peligro por todos lados realmente. Y está el Betis sufriendo una barbaridad. Marcelo, el Real Madrid. Ahí la va a poner. Cortita esta vez Marcelo. Nada bien. El despeje. Isco que devuelve para Marcelo. Tiene tiempo para poner la pierna izquierda. Rosca. Segundo. ¡Palo! ¡Va el palo! Creo que luego en la espalda de Adán. Y es lo que termina haciendo que la pelota salga por la línea de fondo. Otra oportunidad. Y ya son muchas. De Bale hacia la banda para Cristiano. Ya viene por dentro Marcelo. Se despliega arriba. Karín Benzema va a aguantar Marcelo para Cristiano. Ya llega Gareth Bale. El balón por dentro. Juega Marcelo. Fíjense en qué posición. Acaba el lateral izquierdo del Real Madrid. Si le echa la pelota a Durmisi, lo siguiente que va a hacer Petros es ponérsela por delante para iniciar el ataque. Durmisi se quedó quieto. Y mucho menos de reaccionar ante el juego del Real Madrid. Y Kovacic tocando. Kroos para Marcelo. Ahí está nuevamente Toni Kroos. Toni Kroos. El hombro orquesta para Marcelo. Marcelo. Y Cristiano que encara. Se mete en el área. Cristiano se vuelve a frenar. Deja para Marcelo. Se ofrece Isco. Ahí con el exterior. La saca para Kovacic. Tiene terreno para buscar el pase. Buscó un entreno en el Real Madrid. Ha cometido errores en esta racha de partidos que ha empatado y que ha tenido que ver con el compromiso. Y con la tensión. Bueno pues. Ahí está Marcelo. Buscando el centro. Golpea Cristiano. Un poquito de aire. De aire a Benzema. Evidente le pongo por el centro. Lateral. El centro largo. Segundo palo. No va a llegar nadie al remate. Sí Marcelo. Que se va a hacer con ella después de la tocar a Pizzini. Va Marcelo en solitario. Le puede pegar de rosca. Le pegó morrido a la pelota. Las manos de Adán. Juega el Real Madrid y Balompié. Que sale por mediación de Pizzini. Pizzini. Se la regala ahí a Isco. Que puede encarar. Mirando para Marcelo. Marcelo que la pone en el otro lado. Gareth Bale dentro del pico del área. Saca la pelota fuera de ella. Ahí cambia otra vez para Isco. Dominio exagerado del Real Madrid. Marcelo al nieve fondo. Adán que saca el centro. Para Betis es un desastre. Porque estamos viendo mucha, mucha superioridad. Y no es porque estoy viendo... ...la defensa pero la pelota vuelve. A la... Equipo de Zidane. Con Carvajal para Marcelo. Marcelo mete un balón interior buscando a Karim Benzema. Buscar el envío perfecto. Penetrándose con Isco. Que da la vuelta. La devuelve para Karim. Ahí va Benzema buscando la rosca. El balón para Marcelo. El gol va a subir al marcador. Tenía alguna duda. Parte del equipo del Real Betis. Balompié. El gol sube al marcador. Marcelo estaba en posición incorrecta. Y marca el tercero con la vuelta de Marcelo. Se cierra el círculo. No solamente aporta. Sino aporta goles. 0-3 en el marcador. Minuto 39. Perfecta compenetración de Isco y Karim Benzema en la jugada. Y cuando a uno está débil al perro flaco todo se le vuelve en pulgas. Entre los prologómonos hemos visto como el público vibraba. Intentaba animar al Real Betis pero desde el comienzo ha sido desconectado. Lo va a intentar buscando la compañía. No va a llegar porque reacciona la defensa del Real Madrid. Y Marcelo la echa a la grada. Toni Kroos. Ahora por la izquierda del Real Madrid. Rafael Barán para Marcelo. Tiene por ahí a Cristiano. Tiene por ahí a Gareth Bain. Que va en largo para buscar esa pelota. Incluso estas del inicio de la segunda mitad. Que se supone que el Betis sale espoleado de su banquillo. O de su vestuario con la pelota Marcelo. Probablemente salga espoleado. Yo no digo que no. Pero de momento. Rafael Barán. Barán juega hacia la banda Isco. Marcelo Isco. Isco nuevamente con Navas. Y el Madrid que vuelve. Ahí está Marcelo. Entregando la pelota Marcelo para Karim Benzema. Marcelo y la BBC. Los hombres más adelantados. Cristiano la deja pasar a Karim Benzema. Apertura de Marcelo para Gareth Bain. Marcelo, Marcelo en la banda. Cristiano que devuelve. No se ha ido esa pelota. Aunque el público de aquella banda la reclame. El Dini sigue manejando la pelota al Real Madrid. Queda la ley de la ventaja el colegiado. El balón de Marcelo por dentro. Palma entrega para Kovacic. Dejó la pelota en el pecho de Marcelo. Marcelo con Cristiano encarando a Pizzini. Marcelo atrás para Kroos. Alguna cosa yo creo que no va a tardar en meter otro centro campista. Cambiar algo. Pelota para Marcelo. Juega Marcelo en corto sobre Isco. Viene por dentro a Joaquín. Corta Marcelo su avance. Marcelo que abre la pelota. Consigue salvarla perfectamente. Karim Benzema. De cara viene Marcelo. Marcelo la juega. Aparece Gareth Bain. La juega para Cristiano. Algo escorado. Cristiano ya sin opciones de remate. La pone el centro. La pelota en la espalda de Karim Benzema. Aparece Isco. Golpea. Migroso y está Cristiano. Salva la primera entrada de Cristiano. Entrega para Marcelo. Marcelo atrás. Amaga para sacar la varán. Delante de Cejudo. Marcelo. Sombrerito de Marcelo. Continúa Marcelo. Marcelo. Se complicó un poquito él. Ha tenido mucha, mucha suerte Marcelo. Pues se va a marchar Cobas. Que no es y como una casa. Un terreno de juego va a entrar Lucas Báquez. Apertura. Hacia la banda. Va a robar el balón a Marcelo. Saque de banda para el Madrid. Balón por dentro. Benzema. Que para dónde va a los manos de Adán. Y qué pelota de Lucas Báquez. Ahí va el envío de Marcelo. Marcelo. Cristiano. Arriba. Lo pierde entre Marcelo. Recupera. Se la lleva al brasileño. Marcelo que se va con elegancia de Joaquín. Entregando el balón en corto para Dani Carvajal. De bandera. Eso es. Eso es.